buen drive y ahora verás por qué he pegado un drive porque soy un ser humano y los seres humanos normalmente tendemos a cometer todos los mismos errores o errores muy parecidos y eso me permite iniciar así este vídeo puesto que todos tropezamos en las mismas piedras eso me permite construir un vídeo para ti en youtube que hable sobre los cuatro principales errores que tendemos a cometer con el drive y que debes evitar para conseguir buenos drives largos y en medio de la calle si estás viendo este vídeo y también ves algún otro hombre está solo a un clic de suscribirte pero en cambio si te suscribes el canal crece y youtube se lo enseña a muchos más jugadores por lo tanto estás a un clic de que todos podamos salir ganando eso es si normalmente ves mis vídeos y ya de antemano te doy las gracias vamos con los cuatro errores principales que veo que se cometen en el drive y que debes evitarlos para ser un buen driveador los jugadores de golf no tenemos 14 suines para los 14 palos de la bolsa es decir tenemos un swing nuestro swing sea mejor o peor y la estructura del palo en cuanto a su longitud grados especialmente longitud de la varilla lo que va haciendo es variar nuestro swing pero tenemos un solo swing que se adapta a todos los palos de la bolsa porque el propio palo nos cambia el swing pero el drive es diferente también le ocurre esto puesto que tiene la varilla más larga pero es el único palo que utilizamos con una bola que está elevada por un ti y sólo eso te va a exigir una serie de acciones que son las que veo que no respetan muchos jugadores y por eso cometen cuatro errores principales con el drive que lo estropean gravemente y te hago esta introducción de el ti puesto que el drive es un palo que te va a exigir que cambies el ángulo de ataque ligeramente descendente con tus hierros a neutro paralelo al suelo o ligeramente ascendente porque por lo que he dicho porque la bola está elevada en un ti por lo tanto esto es un cambio radical y el primer error y ya lo enlazo directamente el primer error que veo que comete mucha gente y que te animo a que no cometas tú tampoco es no variar tu stance la posición y postura frente a la bola cuando tienes un hierro 7 o cuando tienes un drive y cuando no cambias tu postura cuando no cambias tu stance para pegar un drive entonces es cuando incurres en diferentes errores vamos a ver por qué debes cambiar el stance vamos con el error número uno a evitar con tus drive y es no cambiar la postura que adquieres con tus hierros con un hierro 7 por ejemplo desde la calle y fíjate por qué debes hacerlo y lo que afecta la postura va a incidir en el ángulo de ataque va a provocar ángulos más ascendentes o más descendentes si colocas los hombros bastante paralelos al suelo vas a provocar que el ángulo no sea suficientemente ascendente o sea demasiado hacia abajo descendente o vertical para un drive y eso al drive no le gusta nada por eso en el drive no adquieras una postura igual que para un hierro 7 lo que debes hacer ya que la mano derecha está abajo y queremos que el palo llegue ligeramente ascendiendo es colocar la columna ligeramente retrasada hacia el lado derecho como hago yo porque porque esto facilita que el palo llegue ligeramente ascendiendo o al menos paralelo al suelo pero no hacia abajo y con muchas probabilidades de cruzar la línea de fuera adentro si ese es tu caso por lo tanto te aconsejo que para el drive la des ligeramente hacia el lado derecho la columna un par de recomendaciones si sigues mi consejo cuando la des ligeramente la espalda la columna hacia el lado derecho no hace falta que sea una exageración pero que no esté en los hombros paralelos al suelo cuando adquieras una postura con los hombros un poco más débil no te aconsejo que cargues mucho peso en el lado derecho es decir no hagas esto simplemente de esta postura pasas a esta simplemente inclinas ligeramente la espalda y ya ves que entonces estoy colocado para pegar hacia arriba un consejo más es que muchos jugadores veo que se colocan mal para el drive sencillamente porque las caderas están un poco atrasadas y ya ves que entonces mis caderas apuntan ligeramente hacia el suelo y ese va a ser el ángulo que van a proporcionarle a mi swing con el drive y eso es terrible para tus golpes con el drive por lo tanto un consejo también bueno que tiene un efecto parecido es si tienes las caderas un poquito retrasadas adelántalas fíjate lo que ocurre si yo atraso las caderas que ocurre con mis hombros fíjate si las adelanto no estoy moviendo el tren superior simplemente estoy recolocando la cadera esta es una postura buena para pegar un drive me voy a colocar y voy a pegar un drive para que veas que efectivamente el ángulo es bueno postura para un hierro 7 la veo ligeramente la espalda no he cargado mucho peso ligeramente la columna me coloco y pego perfecto muy bien pues ya has visto que desde esta postura respetar esta postura o no respetarla ya que hablo de errores es el primer error grave que cometen muchos jugadores un problema podría ser que tú no notarás que pienses que estés bien colocado voy a dejar el drive para enseñarte un ejercicio que te va a ayudar me voy a colocar en stands y apoyo mis manos sobre las piernas fíjate que esta es la postura más bien en neutra dos hombros paralelos al suelo porque las manos están a la misma altura pues para un drive lo que te aconsejo es que bajes ligeramente ves la mano derecha y ya ves entonces como baja mi hombro derecho y el izquierdo queda un poquito más elevado esta inclinación de los hombros se traduce directamente en el ángulo de ataque pues esto pruebas a perfecto muy bien neutro a un poquito ascendente un poquito también ascendente o neutro el ángulo de ataque es una buena idea para que veas de frente exactamente lo que te estoy diciendo segundo gran error que cometen muchos jugadores y por supuesto por eso le pegan mal al drive y es una deficiente rotación del cuerpo desde la postura que hemos adquirido vamos a verlo aquí llamo una rotación deficiente ya hemos visto que tenemos que ladear ligeramente la espalda la columna en la posición de stands desde esta postura aunque sea correcta muchos jugadores lo que hacen es voy a dejar el palo muchos jugadores lo que hacen es extender mucho la parte derecha y entonces ya ves como el cuerpo cae hacia el lado izquierdo ahora voy a hacer con palo quería que vieras lo que llamo extensión si hay mucha extensión y menos rotación entonces fíjate que estoy en este lado izquierdo y desde aquí ya te puedes imaginar que el ángulo de ataque es demasiado descendente para un drive como sé ricardo si es demasiado descendente bueno te va a salir baja muy bien eso ya lo veo pero es que además los globos que haces con el drive es porque el ángulo es demasiado descendente y ya digo que es un exceso de extensión de la parte derecha del cuerpo que me deja el peso claramente gravitando en el lado izquierdo por eso digo que es una deficiente rotación de la parte alta del cuerpo del tren superior que debemos hacer entonces hemos visto evitar el error número uno es este evitar el error número dos es rotar adecuadamente no sólo extender que hace que me caiga en el lado izquierdo sino rotar y te aconsejo que te coloques ligeramente detrás de la bola y no rota adecuadamente en vez de extender tanto que haríamos esto pues rotar adecuadamente para colocarme justo detrás de la bola y esto te proporciona un ángulo de ataque muy correcto si no cometes nuevos errores en la bajada del palo pues como he hecho para evitar el error número uno voy a pegar otro drive haciendo bien la rotación en la subida me coloco con la columna ligeramente ladeada al lado derecho voy a hacer una rotación sin demasiada extensión que me cargue en el lado izquierdo voy a venir justo detrás de la bola y desde aquí estoy perfectamente preparado para pegar un buen drive vamos a comprobarlo ricardo que eres un charlatán muy bien pues ya has visto que la conexión ha sido muy buena y ya podemos pasar directamente al tercer gran error que cometen muchísimos jugadores y que debes evitar a toda costa con tu drive antes simplemente decirte que si tienes realmente problemas con el drive te dejo abajo un enlace a mi curso sobre cómo ganar distancia y consistencia con el drive y también con las maderas de calle por si estás interesado a tener un curso completo para mejorar tu drive abajo un enlace en la descripción del vídeo y pasamos al tercero y el tercer gran error es una posición de impacto incorrecta y aquí ya voy yo una posición de impacto incorrecta vamos a poner mira como el ángulo de ataque no ha sido muy descendente no ha saltado el ti buena señal hemos cogido ligeramente ascendiendo aquí llamo una mala posición de impacto a una posición de impacto deficiente muchos jugadores por bien que hayan hecho otros aspectos o partes del swing lo que hacen es adelantarse con todo el cuerpo como hago yo ya ves que lo que están haciendo es pegar con el tren superior de cintura para arriba mientras que el tren inferior queda mucho más parado esto es muy común y pegar con el tren inferior y adelantar adelantar ya ves todo el cuerpo por delante de la bola pues produce el mismo error queremos golpear un drive en una bola que está elevada del suelo por el ti y no debemos pegar hacia abajo es extraordinariamente negativo y nefasto para tu drive golpear hacia abajo queremos un ángulo de ataque neutro o que el palo llegue ascendiendo por eso si en la bajada si adelantas demasiado el cuerpo no vas a conseguir poner el palo detrás debajo de la bola y con ángulo al menos neutro y como he hecho con los dos errores anteriores pues también una solución muy bien ricardo ya veo que hago esto cuál es la solución para todos los jugadores que pegan con el tren superior de cintura para arriba y está muy parada la parte baja lo que le aconsejo es que inicie la bajada moviendo al contrario el tren inferior mientras que los hombros el tronco el tren superior de nuestro cuerpo queda más pasivo fíjate que cuando te adelantas a la bola para tener una mala posición de impacto este hombro lo único que hace es desplazarse hacia adelante entonces una extraordinaria solución y relativamente sencilla es que hagas extensión fíjate que el hombro no se va a mover hacia adelante sino que se va a mover hacia arriba y hacia atrás en un gesto de extensión y que permite a su vez que el palo no choque contra el suelo en este caso el drive y podamos conseguir nuestro ángulo de ataque ligeramente ascendente dos consejos entonces o dos soluciones para el jugador con una mala posición de impacto con el drive es inicia la bajada con las caderas y haz que tu hombro izquierdo se mueva hacia atrás y hacia arriba hacia la izquierda y hacia arriba consiguiendo una posición de impacto más parecida a esta con la columna ligeramente a la altura de la bola o detrás en vez de esta posición muy muy mala para tu drive nuevamente intento aplicar todo lo que te he explicado y pego un drive pues muy bien ya he querido exagerar un poquito de esto perfecto por eso me ha salido un poco más alta porque un poco más alta porque el ángulo de ataque ha sido algo más ascendente de mi ángulo natural que ya de por sí no es descendente pasamos directamente al cuarto y último gravísimo error que cometen muchos jugadores y por eso no consigues pegarle bien al drive con este cuarto error ya nos acercamos hacia el final del vídeo pero es un error también que veo que comete muchísima gente y es tener un finish inadecuado un mal finish ya que llamo yo un mal finish es decir un mal final del swing pues todos aquellos jugadores que hacen este gesto ya lo ves que acaban apoyando aguantando peso en la pierna derecha son jugadores con mucha tendencia a que el hombro derecho baje demasiado rápido y le peguen muy atrás es verdad que he dicho que el ángulo tiene que ser ligeramente ascendente pero no tanto que el fondo del arco del swing lo encontremos muy lejos de la bola por eso digo que el error es un mal finish y un mal finish es consecuencia de acciones malas que hacemos a medida que el palo baja o ha subido y no somos capaces de compensarlas esto sería a lo que yo me refiero mientras que lo que debes hacer es tener un finish más recto en donde la pierna derecha no aguante peso que sea la izquierda que hayas descargado trasladado todo el peso a la pierna izquierda y un drill que te sirve de comprobación es justamente esto haces un swing pegas y tú comprueba realmente que tu finish es más recto no está en lo que llamamos tanto una C invertida la letra C invertida porque yo estoy aguantando peso con mi pierna derecha pues comprueba llega al finish pega un drive llega al finish y a ver si levantas el pie y puedes aguantarte más o menos y eso significará que no estás retrasando el peso hacia tu pierna derecha pego y comprobamos un poco el finish y a partir de aquí te daré el último consejo y finalizaremos el vídeo vamos a aplicar o intentar evitar los tres primeros errores pero nos vamos a fijar en este caso en el finish muy bien pues yo no estoy aguantando peso puedo levantar y no estoy en esta posición que yo te decía fíjate la diferencia entre esto y esto todo esto es traslación de peso muchísima más potencia hacia adelante en vez de moverme hacia detrás afectando nuevamente al eje central de este vídeo que es que en el drive queremos un ángulo ascendente porque la bola ese es el principio del vídeo está elevada del suelo por un ti vistos los cuatro errores principales que cometen muchos muchos jugadores con su drive recuerda que te dejo abajo el enlace a mi curso de drive y maderas para conseguir más distancia y más consistencia abajo un enlace directo para que puedas consultar el temario y todo lo que necesites sobre este curso para mejorar tu drive si tienes alguna duda alguna consulta o quieres dejarme tu opinión sobre el vídeo que acabas de ver sobre estos cuatro errores ricardo yo estoy en esta situación ricardo bien ricardo lo que sea que lo puedes dejar en comentarios y estaré encantado de responderte como ya estamos finalizando el vídeo y van a salir las pantallas finales te recomiendo aquí te dejo otro vídeo sobre drive cuatro claves para ganar distancia con tu drive un vídeo que ha gustado muchísimo en el canal y ya que es de la misma temática te aconsejo claramente que lo veas muchas gracias por invertir tu tiempo en mejorar tu drive conmigo con ricardo guada te mando un fuerte abrazo y te veo en el próximo vídeo